¡Hola chicos! ¿Cómo están? Vamos a ver una nueva serie de Oxfam Films, es My Prin... no, ¿cómo es? Es bueno, el príncipe del arco iris, Rayvon Princess, o como le quieran decir chicos, vamos a ver, es una creación de Oxfam Films del director Xion, vamos a ver, vamos a verlo, vi el trailer, no reaccioné, no reaccioné porque ya lo había visto, entonces no había sentido, no era la misma emoción, pero vamos a ver el, vamos a ver qué onda, o sea, creo que va a estar bueno, por lo que entendí, va a ser tipo musical, no sé, así que vamos a dar una oportunidad, porque sé que va a estar bueno, o sea, yo vi cómo se fue haciendo, fui a unos sneak tickles, como le dicen, adelantos o algo así, que estuvo bueno, estuvo divertido, me gustó, me gustan los actores, Erwin Casas me gusta mucho, o sea, yo lo conozco desde antes, antes, lo conozco antes que estuviera con Oxfam Films, pero me gustó, es muy bonito, así que vamos a ver qué onda, vamos a ver qué va a pasar, vamos a dar una oportunidad, así que, ¿cómo se decía hola en filipino? Ay, no me olvidé, ah, Kamustai cayó, era, bueno, ya fue, así que chicos, recuerden que tenemos un canal de Discord, el link que está en la descripción, pueden seguirme en mis redes sociales, compartir, comentar y suscribir si te gusta el contenido, tenemos un canal de Patreon, donde tuvimos contenido exclusivo de las series de L, y también tenemos un lugar para que invites un café, el link está en la descripción, así que, nada chicos, los espero por ahí, así que, vamos a la intro. Príncipe, oh, 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 qué onda, qué onda, no sé uno, nos tenemos que, ah, la perca, ya se lo están llevando, ¿qué onda, lo están secuestrando? ¿Qué haces? Oh, chuchuk, mirá, ahí está chuchuk, te ayudaré, date prisa, ok, 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 ¿por qué? Oh, mirá, mató a alguien, fue, ah, amiga, sos fanática de los, oh, mirá al príncipe pegándole, espérame, por aquí, oh, oh, vamos, ok, ángel, se llama ángel, el príncipe, vete, 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 príncipe, vete, 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 vete regresar por el otro, pero ya te lo te lo re nismiaron, amigo. Confía en mí. Por favor, confía en mí. Ok, vamos a confiar en vos, amigo. Si no está diciendo la verdad, no nos vamos a morir. Ok, sí. No. Su Alteza Real. Oh, estamos a punto de despegar. Oh, se fue en el avión. Ok, ha llegado otro día. ¿Quién es? ¿Está cantando? Sigues esperando que algún día alcances tus sueños. Oh. Pero algo más se presentará. Ay, ¿qué es? Este es Erwin. Este es Erwin Casas. Buenos días, Mikey Mikey. Se llama. Alguno lo tendrás, ok. Es un chico de money money. No lo esperes o podrás filmarte. No les creas de inmediato. Sigue luchando todos los días. Hay mucha gente pretenciosa, así que ten cuidado. Ok. Me gusta que sea tipo musical. Muy bueno, me gusta. Un minuto. Ah. Mikey, ¿dormiste bien? Ah, tu mamá, mirá. No olvides ayonar antes de ir. Ok. Comeré más tarde cuando vuelva. Ok. Estoy lista. Te veo luego, hijo. Chao, ma. Bye, ma. Love you. Oh, mirá. Ahí está. Ahí ya llegaron. Con chuchu. Ha ganado mucho. Ay, ¿por qué le dices así? Él es el príncipe. Su majestad. Sí, sí. Estoy indebido con usted, ¿ok? Le debemos la vida, majestad. No hay problema. Estamos aquí para protegerte. Ok. Dáselo. ¿No hay identidad? Falsificaron documentos. ¿Pero por qué lo están persiguiendo? Art de los santos se llama. Ahora se llama Art. Me gusta. Allá en Los Ángeles, Art. Gracias, majestad. Rose. Oh. Oh. Thank you. La camioneta vive está lista. Oh. Oh, su comida. Inaudible. Bueno, no sé qué será. Oh. Ahí está Art. Ahí está Art. Ese es Art, ¿no? Ese es Art, sí. El que era Ángel antes. Sí, Art. Oh. No, no tiene subsidio. ¿Qué onda? Mucho viento. Mucho viento, amigo. Yo también lo sufro. Te entiendo. Mi pelo se es para arriba, así. ¿Cómo lo ignora? Mirá. Quedó maravillado con él. Se sube el auto. ¡Eh! Nadie le dijo nada. Se metió el auto. Así nomás. Oh, mirá cerró. Y él se va. ¿Y nadie se dio cuenta? Mirá, mirá. Ahí está. Ahí está. Solo puedo hablar un poco de mandarín. Necesita saber. Oh, ¿sabes a hablar de mandarín este chico? ¿Es guía turística? Ah, ¿hablas mandarín? ¿Me ayudas? Claro. Oh, ¿hablas mandarín? Oh. ¿Algo más? La bandera más alta se encuentra acá. Ok. Easy. Oh. Me gusta porque tiene más química que los de My Day. ¿Algo más? ¿Algo más? Ah, nada más. Vamos a proceder. Procedamos. ¡Ay, qué lindo! ¿Y esos son chinos? ¡Eh! ¿Y ese auto rojo? ¡Mira por un auto rojo ahí! Ah. Gracias por ayudarme, seguro. Gracias por ayudarme, seguro. Eran personas importantes. ¿Es algo que puedo hacer para... ¿Te devolver? Ah, ¿le quiere devolver? ¿Le quiere pagar? ¿Una comida? ¿Una comida? Ni siquiera sé tu nombre. No sé tu nombre. Wow. Demasiado... Pues el príncipe como que... Muy lanzado, digo. Mikey. Mikey. Michael Valencia. Mikey Valencia. I like it. Ay. Sorry. ¿Tengo algo en la cara? ¿Tengo algo en mi cara? No. Es solo que... Quiero tomarte fotos. ¿Quiere tomarle fotos? ¿Qué anda, amigo? Quiero... Este día como si fuera el último. Me estabas siguiendo desde el hotel. Estaba teniendo una entrevista y te vi por casualidad. ¿Quedás a recorrer? Me dio psycho, no sé. Esto no veo romántico. No sé. Me estabas siguiendo. Como que... Ay, qué rico toman. Que lo disfruten, muchachos. Tina, la conoce, entonces. ¿De dónde eres? Buena pregunta. Estoy de... Estados Unidos. Estados Unidos. Es decir, ¿por qué tu cara está en el New Year? No es familiar. ¿De dónde estás aquí? Sí. Sí. Hablando de... Mi papá es un OFW. ¿De OFW? Y no he estado aquí en la mayoría de mi vida, así que... Solo vuelvo a volver ahora. Ah, así que has estado en la mayoría de tu vida. Sí. ¿Hablas Tagalo? ¿Hablas Tagalo? Noventa y nueve idiomas. ¡Para! ¿Quién sos? Tagalo no es uno de ellos. Oh, eso es bien. Estoy trabajando en eso. Es bien, puedo ayudarte con eso, no te preocupes. Puedo ayudarte con eso. Ok, me voy a ayudar. Yo vivo en el Grand Hotel de la República. También tenemos una casa en Kensington. ¿El Grand Hotel? Sí. Entonces, eso es la GM. No, no, no. Es en realidad mi... Su madre es la gerente general. ¡Oh! 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 Ok, no te preocupes. No te preocupes. ¡Estoy muy sorry! No, no es bien. ¡Tú eres muy malo! Está tan mojada. ¿Qué? ¡Estoy muy malo! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy bien, Tina! ¡Puede la llana así! ¡Ajé, tic! 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 ¿Qué te has hecho aquí? Muy rara la cosa Ok Tenemos que irnos, ok? Váyanse, váyanse Un poco sexualizada la escena, no sé No haré ningún encuentro En sentido Silencio, ¿dónde están todos? Oh, se lo llevaron a todos Hay una salida trasera aquí Confía en mí, ok? Que te quieren escapar Oh, los atraparon Yo tengo, ok Cierra la puerta, ok? Con la cuenta de tres Uno, dos, tres Suéltame, te arrepentirás Oh, pero quién sos Corre, 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 corre Vamos Art, vamos, vamos Oh, lo dejó solo Art Oh, pero quién sos Oh, se desmayó Mirá, lo llevó a Ahí, lo está secando Oh, como que está haciendo un poquito rabo Esas cosas, chicos Eso no se hace Qué, 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 qué está haciendo No No Oh, pero no ¿Qué? 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 ¿Ok? Ok No les muestro sentido Sube estar arriba de él Pero Ok Van a jugar un juego llamado Pasar las monedas Colocar, vamos O sea O sea ¿Qué, qué, 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 qué están haciendo? Ok 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 Oh Are you okay? Are you okay? Ok Ok Mira la cara de Oh, ya que terminó Tipo caricatura Para hacer el primer capítulo Estuvo interesante No me convenció tanto Todas esas escenas como Como la del pantalón O desvistiéndose Como que No le encontraba mucho sentido O sea, como medio Me gusta Erwin Me gusta el personaje de Mikey O sea Está bueno No sé Me va a volver la oportunidad, chicos Este capítulo número 3 Espero que les haya gustado Díganme qué les pareció Así que Con mi chiva En el sueño Se les da Bye bye Nos vemos, chicos Recuerden que Brandon nos quiere Chao Chao